Solo tenemos un planeta, cuidémoslo. Estudia la licenciatura en gestión ambiental y contribuye a que la relación entre los seres humanos, su entorno y los recursos naturales sea autosustentable. Prepárate para los retos mundiales y porta el gen de la excelencia. Conoce más en www.ujat.mx UJAT, estudio en la duda, acción en la fe.